¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes, como cada viernes estamos aquí en su programa Palabra de Mujer y el día de hoy, bueno, casi tenemos alfombra roja porque tenemos en vía Zoom al señor Antonio Pérez Garibay, es un hombre visionario, forjador de una carrera combatible, padre de familia ejemplar, empresario político, pues que ama a su estado, que es Jalisco, a su gente y y sobre todo es un gran pilar en la carrera de su hijo Sergio Checo Pérez. Y bueno, damos la bienvenida a don Antonio Pérez Garibay. Hola Ceci, muy buenas tardes, la verdad muy contentos, felices, acá estamos precisamente preparando el Gran Premio de Brasil para mañana, pero aquí estamos a la orden. No, pero te prometo que pronto estaré contigo. Permíteme regresar a México y muy pronto estaremos con ustedes. Me di el espacio para tratar de tener el día de hoy este programa, pero yo te prometo que el próximo lo hacemos presencial. Pues mira, fue un infancia, sí, perfectamente, una infancia con muchas carencias. Mi mamá pues no tuvo para pagar el hospital más pobre de mi ciudad, tuve que nacer a través de una partera en la colonia del Fresno en Guadalajara. Y desde muy pequeño fui desde chiquito bolerito, luego mesero, luego taxista y mira, desde abajo con trabajo, gracias a Dios la vida nos ha sonreído. Fíjate, desde como por los seis años a los doce años, fui un bolerito en la ciudad de Guadalajara, por la zona de Chapultepec, que es una de las zonas más transitadas en Guadalajara. Empezaba en el Monumento de los Niños Héroes y trabajaba y caminaba hasta Novedades Berta, hasta Avenida México. Y ganaba mi buen dinerito, y ese dinerito tenía que llevar yo el cincuantillas y los ingredientes para una buena salsa. Entonces, después de que le daba el cincuenta por ciento, yo quería recuperarlo y me metí a trabajar de mecerito en un restaurante que se llamaba Los Equipales. Entonces, trabajaba ya de bolero y de mesero, dos turnos. Tengo tiempo para tener dos trabajos a esa edad, ¿verdad? Y qué increíble. Y sabe que es tan reconocido. Le buscaba desde abajo con trabajo, para que veas que sí se puede. Pero todo se puede, señor. Si uno tiene sueños y quiere alcanzar determinadas metas, todo se puede. Y el ejemplo aquí lo tenemos con usted. Y también con su papá, el señor Rafael Pérez Garibay. ¿Cómo se dio después la relación, ya más adelante? Fíjate, fue una relación que no tuvieron ellos cuando yo nací. Yo nací en mil novecientos cincuenta y nueve. Y conocí a mí para mundial de fútbol de Guadalajara. Entonces, ahí es donde lo conozco. Mi mamá intenta tener una nueva relación con él. Nos vamos a vivir de migrantes a los Estados Unidos. No podemos cruzar y nos quedamos a vivir en Nogales, Sonora. Yo en Nogales, Sonora trabajaba en la central camionera, precisamente en un carrito de hot dogs. Ahí vendía yo hot dogs estilo Sonora, que no son iguales a los hot dogs estilo Guadalajara o Ciudad de México. Claro, totalmente diferentes, ¿verdad? ¿Y qué siente cuando, por ejemplo, va a ese lado, llega a ver, por ejemplo, porque los carritos siempre existen, los carritos de hot dogs en cualquier estado. ¿Qué siente cuando llega a ir de visita y que ve todo eso y que le vienen los recuerdos a su mente, don Antonio? No, me siento muy orgulloso, fíjate. La verdad que yo no sufrí, no recuerdo en mi niñez haber sufrido. Al contrario, creo que ahí valoré lo que es la vida y te das cuenta que cuando no tienes lo otro, no sufres. En aquellos tiempos, pues yo comía un virote salado con una salchicha y mis chiles jalapeños. Y yo era feliz porque no conocía ni el sushi, ni el caviar, ni el salmón, ni la langosta. Entonces, no sufres. Claro, por supuesto, no sufres de algo que no tienes, de algo que no conoces. No, ya cuando lo conoces y lo tienes y lo pierdes, ahí sí se sufre. Pero mientras su infancia fue feliz, y eso es lo más importante, la infancia sobre todo que sea feliz, porque se ve en el rostro de usted esa sonrisa que siempre lo caracteriza. A lo mejor un día no amanece bien, por ejemplo, ahora que usted estuvo un poco enfermo, y lo vemos ahora rebosante, con esa sonrisa, muy bien, lo vemos de verdad muy bien. Y eso nos da mucho gusto, fíjese, don Antonio. Muy contento y muy agradecido con Dios, el día de hoy precisamente vengo con mis doctores, que tuve mis estudios de un mes después de mi incidente, y gracias a Dios estamos muy bien, el corazón está como quinceañero, parece corazón de hotel, ¿sí me entiendes? Y está listo como para los olimpiados. Oiga, fue su recuperación muy pronto, la verdad, todos nos angustiamos cuando se empezó a circular en las redes de que usted había sido hospitalizado, ¿de verdad? Gracias a Dios, vamos muy bien. Qué bueno, y se nota que está usted muy bien, rebosante de felicidad, qué bueno, porque su recuperación fue muy rápida, y eso nos da mucho gusto y lo aplaudimos. También algo muy importante que sabemos, don Antonio. Y mira lo que es Diosito, mira, regresé y me dejó esperar un poquito más, y no lo sabía yo, pero la semana pasada fui a Guadalajara, me invitó Checo, y estuve con Paola, y me da la noticia de que está embarazada, así es de que tú imagínate que iba a morir sin saber que mi hija estaba embarazada. No, quitemos la palabra de morir, no, pero oiga, qué padre, de verdad, que usted esté tan bien y le va a dar oportunidad, por muchos años, porque queremos a don Antonio por muchos años, y que vea crecer a su nieto o nieta, lo que le tenga destinado a Paola, ¿verdad? Efectivamente, parece que es nieta, entonces vamos a estar felices de poder tener a la próxima Pérez en familia, ya tengo cuatro de Checo, tres de Toño y ahí viene el de Paola. Ay, qué emoción, de verdad, qué padre está, es usted rico de verdad de nietos, de que corran a saludarlo, que corran a besarlo cuando usted llega de viaje, ¿verdad? Eso es lo mejor que puede usted tener, no hay precio para eso. Fíjate que es una maravilla, la verdad que mis nietos es la parte, el día de hoy más importante para mí, yo jamás me hubiera imaginado que existiera algo que yo fuera a querer más que mis hijos, y el día de hoy, me extraño más a mis nietos que a mis hijos, las necesidades de ir a verlos, de estar con ellos, de convivir con ellos, son maravillosos, son encantadores, muy ocurrentes, tenemos al próximo piloto de Fórmula 1 ya entrenando en los go-karts, tanto Chequito como Sebastián, y ahí viene Santiago y Emilio, entonces vamos a tener un gran equipo de pilotos, Pérez. Ay, qué padre, oiga, eso va para largo, qué bueno, para eso estamos también los abuelos, para consentir a los nietos, lo que no hicimos con los hijos, ahora con los nietos, ¿verdad? Son lo mismo que los hijos, yo considero a los nietos exactamente igual que los hijos, nomás con una computadora nueva, está entero, reseada, limpiecita, y ya los hijos están un poco contaminados, por toda la vida que pasaron al lado de los padres, los problemas de los padres, entonces los hijos se contaminan, igual que las computadoras les caen los virus. Claro, por supuesto, qué buena comparación, muy entendible. Oiga, don Antonio, algo muy importante que sabemos, es su experiencia como mecánico, porque despertó la pasión que traía usted por los autos, y de ahí lo llevó a incursionar al automovilismo como piloto. Platíquenos, por favor, esto, don Antonio. Mi pasión fue la mecánica, siempre quise ser ingeniero mecánico, era mi pasión, mi pasión eran los carros, yo quería trabajar de mecánico, esa era mi máxima pasión. Fui a pedir trabajo a un taller de mecánico, y no me dieron trabajo, pero en el taller me dieron trabajo en el autobaños, y me dieron trabajo lavando carros, y pues acepté el trabajo de lavar carros, y mira, Diosito construyó todo el proyecto de automovilismo en ese taller, en el taller de Paco Fierro en Guadalajara, me dieron la oportunidad de trabajar, y logré trabajar lavando carros. Posteriormente ya lavaba carros de carreras, ya los detallaba, y me concentré, y me metí de lleno al mundo del automovilismo. Fui campeón nacional en 1987. En Malboro. En la Copa Malboro, antes de que no eran mis hijos. Claro, sí. Oiga, ¿y qué sentía cuando lavaba esos carros, y decía, híjole, no sé, los acariciaba, los lavaba? ¿Qué emoción, qué sentía en ese momento? Digo, porque ya el destino ya estaba, pero ¿qué sentía cuando los acariciaba? Porque yo creo que todo mundo, y a mí me ha tocado cuando voy a las carreras y todo, y que estoy cerca de un automóvil, de verdad, pues tocarlo, es una emoción muy grande que sentimos nosotros. No, la sensación para mí era maravilloso, lo disfrutaba mucho, y los lavaba por arriba, por abajo, por adentro, los sopleteaba, los pulía, los enceraba con máquina, les armaba todos los detalles, los tenía impecables. Era muy detallista, y yo creo que los trataba como reyes. Para mí, los autos, les faltaba solamente hablar, pero era una gran pasión para mí. Sí, la forma como lavaba los motores, dentro de los motores que yo lavaba, se podría comer uno una sopa marucha, listo, de lo limpio que estaba. Mejor que un plato. Sí, me imagino, don Antonio, claro que sí. Oiga, y después contrajo matrimonio con la señora Marilu Mendoza, y de ahí, pues, nacieron tres hijos, Paola, Antonio, Sergio. ¿Cómo fue la etapa de su vida tan importante esta? Increíble, fíjate. Fue un matrimonio muy, muy, muy bonito, por mucho amor, porque no teníamos nada los dos. Todo lo que hemos tenido y lo que hemos logrado, lo construimos juntos. Y la verdad, creo que logré, bendito sea Dios, conseguir a la mejor madre para mis hijos. Y lo que Marilu hizo, lo que sacrificó, la forma como trabajamos nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestros hijos el día de hoy, y nuestra relación de ella y su servidor, es maravillosa. El día de hoy tengo una mejor relación con ella que cuando éramos novios. Me imagino, me imagino. Y qué padre, ¿no? De verdad, esos tres hijos que tiene. Que bueno, ahorita también vamos a hablar de eso. Y bueno, lo que estábamos comentando anteriormente, porque también la audiencia quiere saber un poquito más, lo que logró usted competir en Daytona, exactamente lo que comentaba en 1987, donde se convirtió en campeón nacional de la Copa Malboro, ni más ni menos. Cuéntanos un poquito para que nuestra audiencia sepa de esto. Fue un proyecto muy bonito. En mi casa, pues, ya te platiqué todas las carencias, toda la pobreza por la que pasamos, todo lo que vivimos, pero mi pasión era demasiada. Entonces, yo no tenía los recursos para poder correr carros, ni mi familia. Entonces, me dediqué, tuve que implementar un sistema de buscar patrocinadores, buscar empresarios, buscar gente que creyera en mi proyecto, e involucrarlos en mi proyecto. Y ahí es donde involucro el mundo del automovilismo. Y ahora me doy cuenta que el mundo del automovilismo es igual que al mundo de la política. Tienes que encontrar gente que camine contigo. No puedes ser presidente de México, gobernador o alcalde, si no tienes un grupo de gente que crea en ti, que camine contigo, que lleve el proyecto como si fuera tuyo. Entonces, es lo mismo el automovilismo. El automovilismo y la Fórmula 1 tiene dos religiones y son exactamente iguales, que es el dinero y la traición. Claro, y por eso, que más adelante vamos a platicar eso, pero bien que lo está usted conjugando, tanto lo de político como lo del automovilismo, y tiene usted toda la razón, van casi a la par, se tiene que ser honesto, la gente tiene que creer en uno. Por ejemplo, usted, pues tuvo que hacer que los patrocinadores creyeran en su proyecto y todo eso es igual en la política. La gente tiene que ver lo que alguien está haciendo, en este caso, por ejemplo, a usted, y caminar de la mano, caminar junto a usted para que sepan en realidad lo que se está buscando, ya sea un proyecto o ya sea algún puesto, ¿verdad? Tienes que involucrar a la gente en todo lo que hagas y el sentir de la gente es lo que te lleva al éxito. Cuando no tienes la credibilidad de tu propia gente, jamás llegará el resultado. Claro, perfecto, tiene usted toda la razón, don Antonio. Oiga, nos vamos a ir a un corte, ¿le parece bien? El tiempo se va, ya sabe. Usted más que nadie sabe cómo se va el tiempo, ¿verdad? Cuando estamos en vivo. Con gusto, y el tema de la televisión se va más rápido que nada. ¿Verdad que sí, don Antonio? Entonces, ahorita regresamos, entran nuestros patrocinadores y volvemos a retomar la plática porque vienen muchas cosas de lo político que usted está haciendo en favor de su estado Jalisco, Guadalajara, Jalisco. Tierra de hombres, ¿verdad? Tierra de guerreros. Exactamente. Ser mexicano es un orgullo, pero ser de Jalisco es cosa de Dios. Claro, y usted trae, pero mire, el México tatuado en su ser. Ok, ahorita regresamos, vamos con nuestros patrocinadores ABH, Edificaciones y Proyectos y también con Samudio Incorporation. Regresamos ahorita, amigos, nuevamente. Gracias, Ceri. No, al contrario, ahorita regresamos. Gracias. 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 Hola, nosotros somos ABH Edificaciones y Proyectos. Queremos hablarte sobre la construcción y remodelación y cómo nuestra empresa puede ayudarte a lograr el lugar de tus sueños. ¿Alguna vez has pensado en remodelar tu hogar? Si es así, sabes lo abrumador que puede ser elegir el diseño, los materiales y los contratistas adecuados. ABH está aquí para ayudarte en cada paso del camino. Desde el primer día, trabajaremos contigo para entender tus necesidades y objetivos y crearemos un plan personalizado para ti. ¿Quieres un espacio más abierto y luminoso? ¿Un baño con acabados modernos? ¿O una cocina con electrodomésticos de alta gama? Lo que sea que necesites, nosotros podemos hacerlo realidad. Además de remodelaciones, también ofrecemos servicios de construcción desde cero. Ya sea que estés buscando construir una casa o un edificio comercial, nuestro equipo de expertos en construcción puede ayudarte a crear un espacio funcional y hermoso que satisfaga tus necesidades y objetivos. Nuestro equipo de contratistas y arquitectos tienen años de experiencia en la industria de la construcción y han completado con éxito una variedad de proyectos. Desde la planificación hasta la construcción y la finalización, estaremos contigo en cada paso del camino. No importa el tamaño o la complejidad de tu proyecto, ABH puede ayudarte a lograr tus sueños. Así que no dudes en contactarnos hoy para programar una consulta y obtener más información sobre cómo podemos ayudarte en tu próxima remodelación o proyecto de construcción. Esperamos trabajar contigo pronto. Y bueno, ya regresamos, don Antonio, rapidito. Perfecto, a la orden. Oye, qué buenas obras hace la constructora. Muchísimas gracias, don Antonio. Bueno, y bueno, aquí atrás ya ve, se están viendo las fotos de toda, bueno, de toda su trayectoria que tiene usted y me encanta porque la audiencia ha de estar, bueno, encantada de la vida viendo tanta foto que estamos poniendo aquí. Y bueno, don Antonio, usted no solo es un hombre de ideas, es un hombre de acción, eso es muy importante y lo digo por esto, don Antonio, es un gran promotor de su estado, Jalisco, a nivel mundial y quiere usted llevarlo a lo más alto. ¿Por qué? Precisamente en este momento creo que Jalisco tiene una gran oportunidad con todos nuestros productos que tenemos en el estado. Es un estado maravilloso, cuenta con una gran riqueza por todos sus sentires. Entonces, te quiero decir que el día de hoy estamos produciendo más de un millón doscientos mil litros de tequila diario. El día de hoy nuestro aguacate ya está en varias partes del mundo, en nuestros berries, creo que nuestros mariscos, tenemos el tema de la ganadería, nuestro maíz, arroz. Yo creo que Jalisco tiene una gran oportunidad de pasar a ser un estado muy, muy rico, más de lo que es el día de hoy. Claro, y todo el impulso que usted le está dando a lo mayor que necesita Jalisco y aparte en Jalisco, en México y en todo el mundo lo conocen por ser este gran impulsor y gran pilar aparte de la carrera de su hijo Checo Pérez, hoy en día, pues de verdad que todo mundo lo aplaude. Sí, qué linda, muchísimas gracias. Mira, nos tocó una gran suerte. Yo creo que la oportunidad hoy del mundo de estar conectado como se encuentra, a través precisamente de como estamos el día de hoy, a través de las redes sociales. Este nacimiento de Zoom, que nació a través de la Fórmula 1 con la pandemia, el mundo, estamos con países, tu programa que estás llevando en este momento, y las redes sociales se viralizan. Y el día de hoy no hay nada más importante que los influencers, la forma que se está moviendo el país, la información en todo el mundo. El día de hoy tenemos tu programa viéndolo en todo el mundo. O sea, cosa que anteriormente era muy difícil. En ocasiones se hacía televisión local, se hacía televisión nacional y en ocasiones hacían notas internacionales. Solamente eso. Hoy en día ha cambiado muchísimo toda la tecnología. Y qué bueno, eso lo aplaudimos también porque muchísima gente, como usted lo acaba de decir, don Antonio, nos ve. ¿Sí? Los programas, todos los deportes, bueno, la Fórmula 1, bueno, ¿quién no la ve? Todo el mundo está conectado. Creo que son los mayores días de audiencia y que genera, bueno, pues totalmente todo lo bueno para México. Y don Antonio, también usted sabe cómo hacerlo. Lo que estábamos comentando de impulsar a Jalisco, usted sabe cómo hacerlo. Lleva también usted años preparándose, don Antonio, viendo los desafíos y oportunidades que enfrenta Guadalajara. ¿Cómo usted sabe cómo impulsar la generación de empleo, el fortalecimiento de la educación, sobre todo el turismo? El turismo es importantísimo para cualquier estado. ¿Cómo se ha preparado? Porque esto tiene años, no es desde ahorita. Sabemos que ahorita es el momento. Llevamos un gran trabajo de muchos años. Me tocó trabajar el estado y caminar el estado con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me tocó trabajar y caminar el estado con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y al día de hoy voy a estar muy cercano a ella en todo lo relacionado en el gobierno federal, recuperándome del tema de mi salud. Y posteriormente estoy preparándome para ir por Guadalajara. En tres años tenemos que ir a pelear la presidencia municipal y en seis años pelear la gobernatura. Antonio Pérez Garibay se está preparando, está caminando, está recorriendo. Me estoy reuniendo con todos los empresarios en Jalisco, en México y en el mundo para construir todos juntos y unidos el Jalisco del futuro. Y fíjese que lo más bonito es que, aparte de que usted tenga aspiraciones, pero lo más bonito es que la gente y sus amistades respalden y quiera que usted sea gobernador de Jalisco. Eso es lo más bonito. Porque hay veces uno quiere, dice, bueno, yo quiero ser tal o cual cosa, pero ya que la gente lo pida, que camine junto a usted, que vea todo lo que ha hecho, no ahorita, es que ese es lo que necesita cualquier estado, que la gente lo conozca a pie, que camine, que lo conozca, todas las oportunidades que tiene, todo lo que le hace falta a determinado estado y usted lo ha hecho, por eso la gente lo respalda. Por eso estoy caminando con todos los empresarios. Me acabo de reunir con uno de los empresarios más importantes del estado, precisamente Juan Beckman, que produce más del 80% del tequila que se produce en Jalisco, le pertenece. Y él tiene otros datos, tiene una gran información. Y la información que nos da para Jalisco, nomás para que estés enterada, por una de sus empresas, que tiene 20 empresas similares, por una de ellas le daban más de 8 mil millones de dólares. Y don Juan Beckman tiene más de 80 años. La podría haber vendido, no la quiso vender, compró 400 hectáreas más y plantó más agave. Hoy esa empresa que le ofrecían 8 mil millones de dólares, cuesta más de 32 mil millones de dólares. Esto es Jalisco, la tierra de la abundancia. Claro, y lo más importante es que va también usted respaldado por la doctora, hoy en día nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que también va de la mano con ella. Han tenido reuniones. Eso es muy importante también, que tenga también usted un gran respaldo como es ahora de la Cuarta Transformación. Creo en ella. Yo creo que el proyecto de la Cuarta Transformación ha sido un factor muy importante para el país. Otros comentan lo contrario. Yo totalmente estoy convencido. Sé que el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó muy bien los pilares y el futuro del país en manos de la doctora Claudia. Y yo creo que ella nos va a llevar un buen puerto. La oportunidad que tenemos en este sexenio con ella como presidente serán los mejores del país. Es la oportunidad que tenemos, que no la tuvimos en 200 años. Y esta gran oportunidad va a caminar con la doctora Claudia Sheinbaum y con una jalisciense muy joven, muy conocida, muy inteligente, que está recorriendo Jalisco, México y el mundo. Altagracia Gómez, una jalisciense, una zapatía muy bien preparada, que tiene todo. Y esta combinación entre Claudia y Altagracia van a llevar a México a un gran puerto. Junto con usted también, de verdad, el estado de Jalisco. Ya lo estamos viendo, don Antonio, de verdad. Eso es bien importante, que la gente lo quiera y lo quiere muchísimo. ¿Y cómo piensa usted cerrar el año? ¿Qué tiene ahorita todavía? Nos falta, estamos empezando noviembre, parte de diciembre. ¿Cómo piensa cerrar el año? ¿Qué recorridos tiene? Cuéntenos todo, porque la audiencia quiere saber. Tengo dos carreras que son muy importantes a las que pienso asistir. Ojalá y que pueda estar en el Gran Premio de Las Vegas, porque al mismo tiempo tengo reuniones con todos nuestros migrantes que están viviendo en los Estados Unidos, nuestros hermanos mexicanos. Voy a recorrer California, Nevada, Texas e Illinois. Hago un recorrido de los Estados Unidos para reunirme con todos los migrantes de todos los estados, pero haré otras por separado con todos los migrantes de Jalisco que están viviendo en el extranjero. Voy a hacer dos viajes a Europa, estaré recorriendo Europa y me muevo precisamente a Dubai para reunirme con el fondo de inversión más grande del mundo. Me muevo a Arabia Saudita precisamente para ver el tema del petróleo. Una empresa muy importante nos está buscando y estoy trabajando en el tema de la energía, el tema de la salud, en el tema del agua. Estoy muy involucrado en el futuro de mi estado y de mi país. Temas muy importantes lo que usted me está comentando también. De verdad, cuídese mucho. Tiene, dijo, muchísimo. La agenda la tiene llena, pero totalmente llena. Y fíjese, don Antonio, qué bueno que va a ser este recorrido donde están tanto nuestros paisanos. En California hay mucha gente de Guadalajara, muchísima gente que vive ahí en Guadalajara desde hace muchos años, tiene muchos hijos y créanme que han seguido mucho la carrera también de Checo Pérez y también de usted. Entonces, sí sería muy bueno este recorrido que haga por todos estos estados de la Unión Americana porque créanme que les va a dar mucho gusto el acercamiento que usted tenga con ellos. Ya directamente ver a una persona de México allá es como sentirse en México, sentirse apapachado por México. Entonces, sí, yo le aplaudo el que usted haga este recorrido independientemente de Europa, pero en Estados Unidos hay muchísima gente de verdad, nuestros paisanos que están ávidos por saber y siempre están conectados a redes sabiendo lo que pasa en México, lo de la carrera, del domingo estaban, pero sí, puestísimos tanto en los teléfonos, en las pantallas, en lugares a donde se estaba pasando. Entonces, les va a dar mucho gusto recibirlo a usted, ya me los imagino, don Antonio. Ya te platicaré en lo que estaremos haciendo en el futuro. Tengo reuniones en Texas con los congresistas, estaré en la Casa Blanca, tengo invitaciones. Este martes tengo invitación precisamente de los Estados Unidos para ver el tema de las elecciones de los Estados Unidos. Estamos trabajando muy de cerca México, Estados Unidos y Jalisco para preparar el Jalisco y el México del futuro. En este momento ya tenemos gobernador en Jalisco, hay que apoyarlo, hay que trabajar todos juntos y unidos por bien del Estado. Aunque no pertenezca a nuestro partido, es momento de brindarle todo el apoyo. Ya vendrán otros tiempos de elecciones, no es momento de politiquería, es momento de construir el Jalisco del futuro, todos juntos y todos unidos. Lo mismo, construir el México del futuro. esta oportunidad que nos brinda la doctora Claudia Sheinbaum y lo que está sucediendo en el mundo con los Estados Unidos y con Asia, México será el beneficiado. Hace muchos años los mexicanos millonarios se iban a vivir a los Estados Unidos para vivir bien. Hoy, los billonarios americanos se vienen a vivir a México para vivir bien. Fíjese lo que son las cosas, ¿verdad? y algo que me encanta en una palabra, la politiquería, eso es muy de usted esa palabra y de verdad se aplaude porque tiene usted toda la razón, no es momento para eso. Y bueno, don Antonio, ya ve que el tiempo sigue corriendo. Por último, ¿qué opinión tiene este domingo con la participación de su hijo Checo Pérez que también queremos saber? Muy bien, yo creo que Checo está haciendo las cosas correctas, está trabajando muy bien. Hoy en la práctica uno lo estábamos viendo en primer lugar, está haciendo las cosas bien, no es nada fácil, Brasil es una pista muy difícil y yo creo que vamos a tener lluvia este fin de semana en este gran premio. Aquí se va a definir muchas otras cosas más. Yo creo que el mexicano está caminando en lo correcto, México tiene piloto en la Fórmula 1, tenemos Fórmula 1 por varios años más, ya se firmó nuevamente el Gran Premio de México y estamos trabajando precisamente para tratar de tener dos grandes premios en México, el Gran Premio de México y el Gran Premio de Cancún. Vamos a esperar un poquito, los tiempos se están alineando las estrellas, el día de hoy tenemos todavía la oportunidad de tener Gran Premio en Cancún, es un proyecto que llevo cuatro años trabajando con la gobernadora, hoy con la Presidenta de México, lo trabajé con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, tengo el apoyo de la iniciativa privada, tengo el apoyo de las autoridades deportivas, de la FIA, de la FOM, entonces, el día de hoy el Gran Premio de Cancún sigue vigente, ojalá que logremos concretarlo. Va a ver que sí, don Antonio, y bueno, pues el tiempo se nos terminó don Antonio, algo más que usted quiera agregar para la audiencia que quiera que sepa. Claro, que es momento de trabajar todos los mexicanos, desde cualquier parte del mundo, donde esté un mexicano, es momento de trabajar a favor de México, la oportunidad, 200 años de existencia, esta oportunidad, este sexenio al lado de la Presidenta, de la Doctora Claudia Chema, nos va a poner a México en el mundo, la economía será maravillosa, no hay que engancharnos ni caminar pensando en colores, ni en partidos políticos, ni en politiquería, a mí me gusta muchísimo la política, pero me gusta la política de alto nivel, he aprendido a dialogar, a caminar, a ser amigo de todos los expresidentes, incluyendo Andrés Manuel López Obrador el día de hoy, y todos los que viven, y estoy seguro que la doctora va a llevar a México en el mundo empresarial y en el mundo del bienestar a un buen puerto. Perfecto, don Antonio, pues de verdad fue un honor tenerlo aquí con nosotros, muchísimas gracias y esperemos que pronto nos traiga nuevas cosas para que sepamos, nuevas cosas que nos quiera compartir de todos los logros que esté haciendo en Estados Unidos, en Europa, en todo. Lo queremos ver de nuevo aquí en Palabra de Mujer, en Orbe Network y bueno, también por parte de mi director Eduardo Llamas, le mando un cordial saludo. Saludame mucho, Eduardo, dile que se le quiere, pronto estaremos juntos y con mucho gusto los vamos a tener informados y como siempre lo hemos dicho, por el bienestar de todos, por el bien de todos, primero los pobres, pero también soy de la idea de pensar que cualquier país en el mundo puede subsistir sin políticos, pero ningún país en el mundo puede subsistir sin empresarios. Perfecto, don Antonio, grandes palabras. Muchísimas gracias, don Antonio, nos estamos viendo muy pronto y bueno, cuídese mucho, por favor, que lo vemos muy bien y lo queremos, don Antonio, para mucho rato, para muchos años, ¿sí? Qué linda, muchísimas gracias, Ceci, y estamos en contacto, por aquí estará Mariel en contacto contigo, lo que se te ofrezca, 24-7, aquí está Mariel, Laurita, Luis, Saúl, todo el equipo, somos un gran equipo, caminamos todos juntos como muéganos y aquí estamos a la orden. Perfecto, don Antonio, pues muchísimas gracias, don Antonio, y bueno, amigos, ya vieron, tuvimos aquí, por vía Zoom, a don Antonio Pérez Garibay y bueno, ya saben, amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, nos vemos la próxima semana y ya saben, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, don Antonio, hasta luego. Un fuerte abrazo y un beso a Checo, éxito, hijo, te amo. Ay, nosotros también, hasta luego. Bye. Bye. Hasta luego. Gracias por ver el video.